y nos da mucho mucho gusto que tengamos ya aquí a nuestras queridas colegas nuestras queridas periodistas daniela pastrana jessica sermeño y luisa cantú buenos días bienvenidas cómo están hola muy buenos días hola 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 mis queridas periodistas buenos días pues si les parece vamos entrando en materia y si quieres daniela iniciamos contigo a propósito de esta propuesta que nos hacías para abordar el tema de la protesta de las y los periodistas con motivo de la violencia que estamos padeciendo en el gremio periodístico hay distintos grupos corrientes uno se presentan en una cámara otros en la mañanera otros afuera de la secretaría de gobernación en fin distintas miradas distintos ángulos cuál es tu valoración daniela de lo que está sucediendo hola sí gracias pues miren yo creo que este es un tema que tenemos que entrarle con todas las implicaciones que puede tener porque es un tema difícil para nosotros porque por un lado nos cruza somos parte como digamos de algún modo de la parte afectada involucrada con todo este con toda esta situación pero pues también hay que hacer como un análisis y decía una colega de la red de periodistas de apie darle a la ciudadanía instrumentos para hacer análisis más profundos no entonces lo que hemos visto en estas últimas semanas eh ha sido eh toda esta discusión si Carmen Aristegui que si eh que si que si Lore que luego era hasta Pedro Miguel los temas se nos deslava una situación que para mí es muy grave y que es lo que está sucediendo con los colegas sobre todo en los estados y en las regiones más en más en lo local no se nos pierde la discusión y se confunde todo y se mezcla todo y se mezclan cosas que no se deberían mezclar no eh esta situación que es grave de los periodistas en en los estados no 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 es nueva eh eso no le quita la gravedad pero no es una cosa nueva es una cosa que hemos estado viendo en muchos lugares y que tiene que ver y que se ha ido modificando porque en algún momento tuvimos un un enorme problema de periodistas desaparecidos también en algún momento tuvimos esta situación de ataques con granadas y explosivos a medios locales en el norte del país eh después pasamos también a a una modalidad que no habíamos visto antes que era la de agresiones a mujeres periodistas eh el control el control policiaco el control eh digamos como estas agresiones a priori no ni siquiera por investigar sino nada más por llegar y tener un control que fue una estrategia que tuvieron algunos grupos criminales sobre todo en Veracruz en Tamaulipas eh luego la judicialización de casos y ahora una cosa que estamos viendo eh sobre todo en en dos lugares que me quiero detener que son Tijuana y el Istmo en Tijuana pues un par de asesinatos que tienen unas características muy preocupantes porque porque son eh similares y eh en la ejecución y que hablan de pues quizá de alguna especialización en la forma de hacerlo ¿no? No 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 es como fácil que alguien le dispare a otra persona y de un solo tiro la mata o sea menos que tengas un nivel de especialización para tirar y eso fue en los dos casos también hay policía municipal involucrada y demás entonces ese me parece un tema muy importante lo que está pasando en Tijuana poner ese foco ahí y en el caso del Istmo que ya era un foco rojo desde antes de la pandemia para quienes hemos estado siguiendo mucho este tema eh bueno lo vimos justo hace dos o tres semanas Jessica comentaba del del atentado que hubo que hubo contra otro colega del Istmo que no por suerte no lo mataron pero en el caso del Istmo hay un tema eh relacionado con los actores locales y aquí es muy claro uno de los detenidos fue el hermano de una de la gente municipal ¿no? Entonces yo creo que en esta situación de las agresiones a periodistas hay dos cosas que no se están viendo o que no se están tomando en cuenta o dos actores que no esté a los que no les hemos puesto el foco por estar en esta otra discusión de las cúpulas que son uno eh los los dueños de los medios que en muchos de los estados pues son los propios políticos locales pero es eso que las condiciones en las que están trabajando los periodistas que han sido eh terribles sobre eso en los estados el lo que se gana eh la falta de de seguridad social la falta de seguridad en general eh y y la vulneración y la vulnerabilidad en la que están permanentemente trabajando y lo otro los actores políticos locales ¿no? Ya aquí yo creo que tendríamos que tener ya y ahí asumo la parte que nos toca que no hemos puesto como esa atención porque estamos como en muchos problemas eh el tema de por ejemplo que dice el presidente municipal de Salina Cruz que dice el gobernador de Oaxaca cuántas recomendaciones tiene el gobierno de Oaxaca eh de la comisión estatal de derechos humanos por esta situación en la que está eh porque ya el foco rojo lo tenemos claro hace tiempo ¿no? Pero entonces ¿qué está pasando? ¿Quién nos está explicando qué está pasando en esa región que está generando esta agresión permanente a periodistas y también a defensores de la tierra en Oaxaca muy claramente y donde no tenemos estas respuestas de las autoridades locales ¿no? Entonces para mí eso yo ahí lo dejaría yo creo que esos son dos actores los dueños de los medios y los poderes locales que no hemos estado viendo porque nos pues estamos en esta otra discusión como que sí es muy de élites ¿no? Me parece muy importante lo que dice Daniela eh Luisa porque se ha perdido el foco en el en esta discusión eh que ha que se ha aprovechado por algunos grupos políticos para llevar agua a su molino y tratar de convertirlo en una causa electorera o politiquera eh y sumarle a las agresiones y las críticas al presidente López Obrador gobierno federal tiene su parte sí pero se olvida en toda esta discusión este debate que la mayor parte de las agresiones inclusive los asesinatos recientes fueron fueron eh y donde existen autoridades o o personajes locales no necesariamente del gobierno federal y lo y lo digo porque bueno hubo algunas protestas en la cámara de senadores en el congreso de la unión eh donde los colegas eh y trataron de hacer sentir su voz pero pues se indignaron solamente en contra de un partido o el partido en el gobierno se les olvidó que el pan que con el gobierno del pan empezó la violencia que tiene a los periodistas bajo la mira de la violencia de las agresiones los agresores se les olvidó que el pan también fue gobierno y el PRI por supuesto y ahora mismo en Tijuana los colegas de allá están planeando entregarle o ya le entregaron una carta al presidente donde básicamente le piden al presidente que deje de difundir odio es decir como que no hay un entendimiento de cuál es la clave del problema no Luisa cuál es tu valoración micrófono bienvenida a pie de página Luisa esperamos tu reportaje pronto una disculpa por eso y porque quizá tengo un poco de mal internet entonces si en algún momento me me atoro tenganme paciencia eh muy difícil agregar la verdad es que Dani no sólo ha sido una de las periodistas más solidarias y que ha empujado estos temas en los años sino una gran expositora entonces me cuesta trabajo sumar eh algo más a lo que ya dijo pero pero sí quisiera quedarme en esto último que preguntabas Alberto sobre el tema de las élites porque efectivamente no sólo los partidos están llevando una lucha y una causa gremial a su molino el colmo de los colmos es que también lo haya hecho Carlos Loret de Mola no agarrar toda esta fuerza y todo este empuje de quienes verdaderamente están luchando por la dignificación del gremio y usarlo para su propia causa que es evidentemente una causa no sólo particular sino de defensa de privilegios y de intereses propios no creo que el error que hemos cometido yo ahí también me asumo mi parte me declaro culpable es no diseccionar los temas como bien decías creo que se puede por un lado analizar esta confrontación entre personajes como sería el presidente con Carmen Aristegui el presidente con Loret de Mola ayer el presidente con Ricardo Rafael y eso es digamos una bolsa y cada una por separada otra otro tema sería la violencia contra periodistas los periodistas que sí están en riesgo como bien decía Dani como ha dicho por muchos años y se ha dicho en este espacio muchos años en los estados de la república y todos los actores que tendrían que estar respondiendo sociales que no lo están haciendo con algunas diferencias que yo sí veo este sexenio efectivamente la violencia es una bola de nieve no cada vez es más difícil de parar porque cada vez hay estas inercias más peligrosas como bien decía Dani no incluso especialización yo no creo para nada que haya una violencia generalizada que se alimenta desde la presidencia por supuesto que no no creo que los personajes a los que señala el presidente sean comparables con la prensa que está en peligro de muerte tampoco creo que eso haga bien que se le señale como se le señala pero bueno sí sí quería primero separar eso en el caso de de la prensa y de la diferencia entre los sexenios yo por lo menos alcanzo a distinguir en esta en este sexenio en estos últimos meses dos cosas distintas uno que la primera respuesta pública no es decir que tenía que ver con otra cosa es decir se reconoce por lo menos desde el ámbito federal que efectivamente hay una deuda social con el gremio no con el gremio de a pie también se dice que la el motivo o el móvil para estos ataques probablemente fue su trabajo a diferencia de muchos otros que siempre trataban de desviar la hipótesis digamos de del periodismo y de sus investigaciones como eje para este ataque y el hecho de que por lo menos hay una investigación que parece tener curso no vemos a familias justo como la de javier valdés u otros casos que son los de alto impacto porque si vemos los el resto de los estados que tuvieron que luchar muchísimo no por el reconocimiento el trato con dignidad pues primero a la persona y después por por la lucha porque se haga justicia creo que esta vez va a ser distinto si creo que hay una presión fuerte pero me atrevo a decir o alcanzo a ver yo que el presidente tiene como esta dualidad entre que hay una prensa con la que no está de acuerdo que ha sido efectivamente una prensa muy poderosa por muchos años a la que él siente que tiene que desarticular porque es un actor de poder y la prensa de a pie entonces claro para el gremio creo que también es muy difícil porque obviamente nosotros no queremos que se ataque a nadie de nuestro gremio aunque haya unos con privilegios y otros sin privilegios y nos ha puesto o yo al menos me he sentido pues como en esta disyuntiva más de una vez creo que hay que quitar y evitar que se que se politice el tema y analizarlo así en en diferentes aristas el el tema por ejemplo de los señalamientos específicos creo que loret se cuece aparte él sí creo que es un actor que no está vulnerable es decir un confrontamiento entre la presidencia es casi de iguales porque su poder empresarial y de alcance es muy similar al de la mañanera entonces no sentiría que hay digamos una vulneración si hay un intercambio de de mensajes creo que eso es muy distinto a publicar su sueldo no ahí sí creo que hay una vulneración a la privacidad que yo no lo metería como violencia a la prensa pero sí creo que no fue una actitud correcta por parte de la presidencia de la república muy distinto el tema con carmen que es una periodista hecha y derecha cuya reputación habla por sí sola que en estos momentos tiene un debate no con denis dreser y fabricio mejía sobre este momento específico que estamos viviendo y muy distinto también lo que pasó con ricardo rafael y ahí a mí me preocupa mucho la falta de rigor con la que se empieza a señalar algunas figuras tampoco creo que ricardo esté en la misma bolsa digamos de periodistas vulnerables que están las colegas y los colegas de los estados pero a mí particularmente me saltó el tema de ricardo porque yo estoy en una situación muy similar sale una nota en la que se dice que él es proveedor del ine y entonces se le señala como alguien que recibe chayote por uno de los actores que son además abiertamente bueno algunos integrantes opositores al gobierno no como los consejeros lores o córdoba hicieron murayama sin mayor sin preguntarle primero si esto era correcto y sin darle posibilidades de respuesta en el foro máximo de nuestro país se dice que recibe dinero del ine no si en esa misma lista que aparecía de proveedores hubiéramos movido el cursor hacia arriba hubiera aparecido mi nombre también porque conduje el debate de salud cuando fue la renovación del congreso no entonces eso sí me parece peligroso porque si te puede arruinar una carrera no que se te señale como alguien que recibe dinero desde una institución yo soy proveedora de el gobierno federal porque trabajo en los medios públicos en el spr soy proveedora probablemente del gobierno local porque alguna vez hice unas cápsulas con capital 21 y soy proveedora del ine y que eso se haya expuesto de la manera en la que se expuso sin la rigurosidad o por lo menos digamos la confrontación de fuentes y de datos también me parece ya un desacierto pues me parece que se está desgastando demasiada energía sin el rigor que requiere ganar una batalla con la credibilidad que se requiere si queríamos desacreditar a loret es súper válido y creo que es de interés público decir de dónde viene el dinero que financia latinos por ejemplo no de dónde viene el dinero porque televisa tiene tantos millones para pagarle tantos millones a su gente por ejemplo no creo que digamos diseccionar eso es una cosa y su derecho a la privacidad otra y de repente hablar de esto parece que nos pone en en la misma bolsa de la gente que está defendiendo a loret y no y se está volviendo también muy difícil desde creo que la gente que trabajamos en los medios de comunicación explicarle a las audiencias por qué tomamos las decisiones que tomamos a veces no y me preocupa que se empiece a justo evitar este esta separación de temas y de decisiones en lo particular porque entonces nos empezamos a enojar unas con otros no de repente se cancela carmen alisté y de repente a mí en la octava ya me andaban cancelando el otro día digo seguro usted cancelada por muchos sectores pero un sector al que creo que me consideraba cercana vi por ahí un programa en capital 21 diciendo que a mí se me había usado para la censura en la octava como sin este diálogo y estas explicaciones de por qué hacemos las cosas que hacemos en los medios no y si es un momento de violencia muy importante en los estados que tendría que hacer un frente común entre nosotras y nosotros y uno muy distinto en el que analizamos los poderes públicos que incluyen a las y los periodistas perdón ya me fui súper larga pero bueno quería como poner también cada uno de los temas por separado y eso implicó más más tiempo del debido no gracias gracias luisa luisa nada más para la precisión de la audiencia que te está escuchando sobre esto de capital 21 pues nada más que expliques por qué esta porque ustedes habían tomado la decisión editorial de no pasar el vídeo del presidente con lo de la exposición de los recursos de loretto sí pues es lo que decía el el día que cuando fue el viernes creo el primer día que puso la tabla desagregada obviamente pues nosotros en nuestra junta editorial tuvimos esa discusión a ver pasó algo que es de lo que se está hablando y que evidentemente podría ser noticia no podemos fingir que no pasó sería desleal no tampoco queremos volver a decir el dato al aire porque sería un poco pues reproducir un dato que creemos que no es necesariamente de o sea que no es necesariamente público tal vez sí de interés público si se hubiera abordado insisto de otra manera como de dónde viene originalmente el recurso y entonces nuestra decisión fue vamos a ni siquiera evaluar si estuvo bien o mal lo que hizo el presidente porque creo que eso tampoco nos tocaba a nosotros fue no vamos a reproducir ese momento porque creemos que hay una vulneración a la privacidad de una persona que esa persona ha hecho pésimo periodismo que es un opositor disfrazado de comunicador que recibe dinero según múltiples reportajes incluido el publicado ayer por sin embargo de fuentes dudosas todo eso es una bolsa aparte no y lo que hicimos no fue por loret de mola y por defenderlo a él fue por defender la ética del espacio que por lo menos yo conduzco y que jesús dirige como director editorial en la octava no es un tema 100% por cuidar quiénes somos nosotros y lo que hacemos con nuestro trabajo tratamos de explicarlo perdón no no termina termina nada sólo iba a decir eso y nos fue peor nuestra nuestra idea fue pues vamos a abrir esta discusión editorial que tenemos con la audiencia no que sepan exactamente esto que estamos platicando porque lo platicamos en privado y nuestra decisión fue no vamos a replicar un dato que queremos que no se debe replicar ni hablamos si estaba bien o mal eso diga lo que había hecho el presidente ni si loret es una buena persona o no creo que eso se ha discutido suficiente en otros espacios explicamos el porqué de esa decisión específica en editorial como creo que deberíamos explicar muchas otras que tomamos no yo no llevo nunca por ejemplo a naya los lunes porque creo que su mensaje no tiene por qué ser de interés público no en calidad de qué o qué opina entonces a pesar de que todos los medios lo llevan yo no lo llevo y nunca se lo he explicado a la audiencia no entonces lo que quisimos hacer fue este caso que sabíamos que era sensible en particular explicarlo y creo que fue súper mal interpretado porque nadie se tomó la molestia de uno escuchar exactamente qué estábamos diciendo y dos preguntarnos nuestra postura asumieron que era porque es una práctica común un tema de de medio no ya gracias gracias por esa clarificación ahí luisa cantú pues ahora sí que luisa acaba de hacer pues una disección como bien lo dijo cuál sería la tuya jessica sermeño de todo este entramado que se ha generado estos debates polémicas son 634 mil aristas ángulos que uno puede abordar cuál sería el tuyo yo creo que que y lo he dicho ya en otros momentos que el debate sobre el periodismo en méxico tendría que estar empezado e iniciado siempre por por la situación de los periodistas en los estados como ya lo dijeron luisa como ya lo dijo daniela y creo que este es el momento un poco de presentarlos no más allá de colocarse y que todos los demás actores tengan algún punto de su agenda puesto en el debate creo que es un momento importante para hablar de esto porque además desde el gobierno federal desde la secretaría de gobernación el subsecretario alejandro encinas ha iniciado una serie de foros para dilucidar qué es lo que se puede hacer para proteger mejor a los periodistas hace unas horas fue el caso de oaxaca los colegas allá porque se hizo allá en el estado de este este foro los colegas allá obviamente protestaron sé que los que están con el mecanismo de protección explicaron por qué no sirven sus botones de pánico y que si les ocurre algo pues no puede no pueden hacer nada por ejemplo que son los detalles que se tendrían que hacer también a la par de de que estaban estos estos debates aparece el gobernador de oaxaca alejandro murad y impulsando incluso un un fondo para que haya dinero para los periodistas oaxaqueños en caso de que algo les ocurra pues me parece que que si en este momento algunos gobiernos estatales están ofreciendo algo así pues hay que darles la palabra y empezar a ver porque hay muchos estados donde no existe manera de proteger a los periodistas pongo un ejemplo el caso de cuytlagua que en quintana roo que fue este periodista que ustedes lo sí no no perdón en el caso de cuytlagua por ejemplo él ya le había dicho el mecanismo de protección que solicitaba porque había tenido amenazas y citaba pues alguien que lo cuidara como ha ocurrido en otros casos lo que salvó la vida por ejemplo ignacio santiago el periodista del itzmo que mencionaba dani que porque le ayudaron no los escoltas que tenía y le dijeron que no y además le dijeron que se tenía que salir del estado pero él no tenía los recursos entonces me parece que que ese tipo de detalles se tienen que que hablar y si ha habido mucha gente que yo he visto en varios foros también que han dicho que porque se tiene que proteger diferente a los periodistas de otras personas en la sociedad yo no tengo duda y de veras no tengo duda de que el reflejo más bien la violencia que reciben los periodistas locales es mucho reflejo de las condiciones locales de seguridad en todos los estados es decir sufren en la misma proporción o más obviamente porque son vistos como un foro dentro de la de la sociedad pero sí creo que defendiendo su derecho a la vida dependiendo su derecho a su bueno a nuestro porque también yo soy periodista defendiendo nuestro derecho a informar es una manera también de combatir la terrible inseguridad que existe en muchas zonas no ya vimos lo que pasó hace unas horas en caborca como estaba prácticamente toda la población en medio de en medio de convois de sicarios y donde se puede saber estos vídeos en redes sociales que han salido de alguna manera pues es es con los medios de comunicación y lo mismo pasa con los defensores de derechos humanos no me no me parece que que los periodistas por supuesto sean los únicos que se les tiene que dar seguimiento pero si este es el momento de presentar de que se haga un gran debate a manera de manera nacional que que las protestas de estos colegas que además hay que aclarar que rodolfo montes ayer en la mañanera lo dijo muy claro nosotros no estamos defendiendo solamente un periodista y estamos haciendo esta protesta desde por todos los colegas que han fallecido desde tiempos de calderón no y si tomamos en cuenta es una década más de 100 colegas más 100 100 comunicadores asesinados entonces creo que eso es lo que tendría que estar en el debate los demás que quieren hacer debates particulares sobre sus situaciones particulares que los hagan pero creo que existen tienen que existir otros foros donde lo principal donde estén los los todos los reflectores sea en los periodistas que más sufren por la violencia en este país eso estoy convencida no sé si quieras agregar algo más daniela sobre este tema sino para pasar al siguiente punto que tiene que ver con algo que sucede en las dos fronteras la norte y la sur con esta crisis migratoria que desde hace ya que tres años más o menos existe en nuestro país hemos platicado en este espacio esta cantidad importantísima de personas migrantes que han llegado a méxico esta cantidad inédita de 146 mil menores adolescentes niñas y niños que el gobierno de eeuu pues se dio cuenta de ellos los los detuvo pues y que pues están que llegaron solos hay que sumarle todos los demás que llegaron con familias o de otra manera en y en en tapachula hubo un movimiento de algunos migrantes personas migrantes que decidieron en manera de protesta coserse los labios fueron 10 personas entiendo porque pues están protestando porque no hay capacidad del gobierno mexicano para entregarles un documento que les implicaría a ellos ya sea un oficio de salida o el inicio de trámite de su pues de su petición de refugio o asilo humanitario lo cual les permitiría quedarse en nuestro país o por lo menos cruzar sin riesgo de ser deportados para salir de méxico el problema es que tampoco los dejan salir es la otra parte la guardia nacional no permite que los migrantes crucen eeuu entonces no sé si quieras tener una entiendo que hay un vídeo no ernesto que nos habían facilitado varios vídeos que nos facilitó una última cosa del otro tema para hacer también por favor después ah bueno adelante es como para saber yo creo que es importante porque a veces con este tanto ruido se oyen tantas cosas que hasta en la propia o sea en los propios espacios cercanos de uno tienes como estas dudas entonces creo que es importante cerrarlo y además creo que es el momento como bien decía ahorita jessica para reflexionar de esto que porque qué ha pasado o sea el periodismo es fundamental para que la gente pueda tomar decisiones o sea por eso seguimos aquí nosotros después de tantos años y con estas situaciones precarizadas estamos convencidos de eso o sea porque nos nos ayuda a entender a saber lo que está pasando en cabocas saber qué pasó en ayotzinapa saber todo lo que quieran saber de las cosas que nos hemos enterado ya ha sido por el periodismo ahora ciertamente en méxico hay una parte muy fuerte del periodismo que digamos que se labró a conciencia la mala la mala fama entre la gente o sea no la mala impresión que tienen muchas personas sobre los periodistas no no es por lo que diga lo que sobrador en las conferencias mañaneras esa ya existía desde antes y ya existía porque el plan una buena parte del periodismo estaba muy alejado de la población la mayor parte y lo decíamos y había esta esta este metáfora de que pues mientras hay unos o sea mientras hay unos tratando de escarbar para sacar lo que nadie quiere que se sepa hay otros al lado que están rellenando otra vez con tierra lo que acabas de lo que nos acaban de escarbar no y eso ocurría ya y había un periodismo oficialista que que a todos nos hartaba o sea es que también eso hay que decirlo porque si no parece que entonces si nos metemos a todos en el mismo saco pues termina siendo esta confusión entonces para mí eso es importante porque y también dentro de los políticos o sea peña nieta quizá no hablaba mal de los periodistas o calderón no hablaba mal de los periodistas o no sé quién el fox no hablaba mal de los periodistas ponía a su esposa a hablar a las redacciones para que corrieran a reporteros no este martín sagún y todos lo sabemos o sea calderón pues najar ahí están sus historias con proceso y con bbc o sea no tenía que salir a hablar mal de los periodistas nada más tenía que correrlos yo permitir que hubiera gobernadores criminales como javier duarte en veracruz con toda la cantidad de periodistas asesinados en veracruz y mantener un bajo perfil y también los medios vacían o sea vamos y lo hemos dicho mil veces no justamente el tema ahora de la jornada que también es un tema como complicado para nosotros pero por lo menos para mí pero pues es real o sea mantenían convenios con gobernadores y ponían en vulnerabilidad a sus corresponsales y lo siguen haciendo muchos otros y esa es la realidad entonces eso es muy importante que la gente le quede claro de cómo funcionan los medios porque si no no podemos entrar a una disposición de fondo entonces para mí esto de generalizar y somos o sea seguir diciendo 12 años después que somos el país más peligroso y que no no nos ayuda a entender y a clarificar lo que está pasando en unas regiones que sí es muy grave y que hay que poner el foco porque como bien decía jéssica estas agresiones o sea en los en el periodismo local se como que se reproduce y se amplifica lo que está pasando en una sociedad o sea si tenemos foco rojo para periodistas en tijuana es porque algo está pasando en tijuana que tenemos que atender si tenemos foco rojo para periodistas en el ismo es porque algo está pasando en el ismo que tenemos que atender y hay que ir a reportear y hay que estar cuestionando a esas autoridades y hay que estar viendo qué está pasando ahí porque ese es un reflejo de lo que está pasando en ese microposmos de esa sociedad y eso es muy importante y si no nos perdemos en una serie de debates que no nada más nos confunden a todos hasta a veces hasta nosotros mismos que dices a carajo y esto como por qué no entonces eso creo que es muy importante y creo que es este un buen momento para reflejar o como para que nos detengamos a también nosotros por lo menos los que estamos tratando de hacer un periodismo o que hemos tratado muchos años de hacer un periodismo distinto pues que nos pongamos a pensar exactamente qué paso seguimos para no reproducir este este discurso de caos y de y de terror que es muy fácil no caer en ese discurso ya y ya y lo de migración pues si quieren vemos el vídeo ya pasamos a verlo del vídeo luisa luisa quería añadir algo solamente luisa leo un comentario con respecto de lo que había señalado hace un momento de octavio sánchez que dice no fue en el foro máximo primero lo que dijeron fue en el reportaje de nancy flores y ricardo lo negó y nancy flores le reviró con información y documentos eso es lo que comentan y digo ricardo le contestó otra vez y ella le volvió a contestar y eso me parece la verdad muy bien creo que el diálogo entre periodistas incluso ahí entre columnas y tweets está muy bien el tema es que en la mañanera sólo hubo una parte no y la mañanera si es un foro distinto es lo que decía él una cosa es el la confrontación digamos siempre iguales entre periodistas que estaban teniendo una discusión válida y otra cosa es agarrar sólo una parte y ponerla en la mañanera y ahí es donde yo vi un poco de conflicto además justo ayer ya no me quiero desviar pero o sea supimos que algunos de los abogados que están defendiendo por ejemplo a pues a las personas acusadas del caso walas tenían de repente cargos en la fiscalía no no es la primera vez que un abogado en contra del caso walas pisa la cárcel y esto nos habla de una práctica bien peligrosa no y justo ayer yo pensaba en todo lo que ricardo rafael ha hecho por ejemplo por ese caso no entonces de repente a veces híjole pues ya lo escribí a daniel izárraga no en su columna me parece de ayer la reputación toma toda la vida de construirse y media hora para que se caiga entonces no digo que no estemos sujetas y sujetos al escrutinio público por supuesto que sí es más creo que la discusión que planteó fabricio mejía sobre si deberíamos también abrir nuestros ingresos o no porque somos gente pública y que influimos en en el en la vida pública es una muy válida y se puede dar y cuando eso digamos tenga un cauce legal lo apoyaremos también hay cosas muy importantes discutiéndose es más el otro día hablaba con un colaborador de mi espacio que es médico y me decía cuando los médicos cometemos errores hay no instancias muy claras para para sancionarnos y en el periodismo se pueden cometer errores como un montaje y no pasa nada no es decir sí creo que hay discusiones como como hemos dicho aquí muy importantes a tener y que está bien que se tengan pero creo que nuestra en nuestras pasiones políticas a veces se interponen de forma grave en eso y eso es lo último que quería decir bueno primero ahorita que decías de los comentarios justo vi uno que decía pero si reprodujeron lo de loret y no justo no también en nuestra evaluación personal no reprodujimos el reportaje de mexicanos y de latinos porque pensamos que no había elementos suficientes que implicaran un delito o que demostrar un conflicto interés así como no replicamos la investigación de la casa de houston en la octava por lo menos tampoco replicamos el sueldo de loret porque a loret hasta lo hemos invitado a debatir porque lo hemos criticado y hemos sido aliados del caso vallarta de no otros casos como medio entonces también es lo que decía de repente pues nos gana el momento de la discusión sin detenernos a diseccionar y perdón digo no es que esto esto porque es el caso que del que yo puedo hablar no que es el mío no porque sea el el que importe pero bueno quería decir eso mucha gente nos pone dónde estaban antes porque no estaban protestando antes no porque no había protestas antes en la cámara contra la mayoría o en las conferencias matutinas pues claro porque no había conferencias para empezar porque no se podía protestar y creo que la protesta no se debe entender necesariamente como algo malo quizá deberíamos entender el hecho de que haya tantas protestas como algo positivo para la sociedad entiendo que en el plano como inmediato parece que estamos protestando contra el presidente pero en realidad el hecho que podamos abrir esta discusión en los más altos niveles nos habla de efectivamente una transformación y creo que eso también es algo evaluar lo hemos dicho muchas veces la crítica a los actores políticos abierta no sin consecuencias yo lo decía el hecho que carmen aristegui pueda llevar 13 días hablando de lo mismo y que siga al aire nos habla de que estamos en un momento político muy distinto a cualquiera de los anteriores y yo pensaría que eso es algo sin duda a celebrar ya pues ya aprovechando que hay doble doble tanda yo he dejado hablar a mis compañeras porque en realidad ellas efectivamente han protagonizado y específicamente en este momento pues posturas muy y muy equilibradas en el en el caos que hay que me parece que existe en el debate público pero un poco defendiendo a a luisa las posturas editoriales de los medios obviamente son muy variadas no cada medio toma una decisión editorial sobre cierto punto algunas pues voy a poner el ejemplo de eeuu no algunas marcadas por la ley por ejemplo en en la televisión estadounidense tú no puedes poner la cara de un niño sin una constancia escrita o de alguna manera por los padres no que es algo que te diga que puedes poner su imagen no aquí en méxico es algo más flexible pero a lo que voy es que me parece que los los la gente que ve medios que está acostumbrada a ver distintos medios distintos puntos de vista al final se queda con el medio que considera que va más con sus valores con sus con la manera en la que ve el mundo en el caso por ejemplo de méxico sin duda y eso independientemente de en qué posición esté el presidente andrés manuel lópez obrador la presentación de información personal está penada por una ley entonces es súper válido que un medio y no no fue un medio me parece que fueron varios medios en mi caso por ejemplo nosotros iba igual no no decidimos poner no la tabla pero sí decir que el presidente lópez obrador había presentado la tabla no porque no era algo que información que alguien medio hubiera confirmado como a veces se confirma doble y se puede hacer no pero me parece que eso es eso es lo que lo que enriquece digamos la variedad que existe en este momento de medios con el tratamiento de la información y qué tan serio puede ser tú al presentar una información hasta en ese tipo de detalles se ve no entonces yo creo que en ese sentido es me parece maravilloso que hayan presentado la línea editorial y la hayan explicado porque eso no ocurre no por ejemplo en mi medio yo no yo no yo no expliqué a nadie cuando dije nosotros no decidimos presentar el reportaje de lorena y mexicanos contra la corrupción hasta que hubiera una posición presidencial por eso se presentó el siguiente lunes no para estar equilibrado o sea eso no lo explicas entonces a mí me parece muy valioso lo que está pasando ahora y finalmente en el caso de los periodistas locales que que es el insisto que es el el en donde creo que tiene que estar también la discusión me preocupa algo muchísimo que que si bien ha habido cinco periodistas asesinados en lo que va de este año me parece que donde ha aparecido más más información y más despliegue federal para tratar de presentar qué fue lo que ocurrió es en el caso de de tijuana en el caso de margarito y en el caso de lourdes y que va un equipo desde desde la secretaría de seguridad pública y que presentan dicen están los vídeos en fin una serie de cosas de elementos que podemos tener para por en el caso de lourdes saber qué es lo que pasó pero que de repente el fiscal tan rápido lo único que diga el fiscal de baja california diga que su asesinato no tuvo nada que ver con su profesión y le conteste el hermano de lourdes entonces con que porque ella lo único que era era periodista me parece que también descalifica ese tipo de esfuerzos no que tendría que haber también un volviendo al tratamiento de la información de que no se puedan soltar estas respuestas tan fácil por parte de ningún actor político no y ya es lo que quería decir que se me había olvidado en el caso de lourdes no pues gracias pues si nos da para muchas horas este tema nos da para muchas horas y nada más remarcar esta parte de la vulnerabilidad de los colegas y las colegas en el interior de la república mexicana quienes tenemos la oportunidad de ir a campo y hacer el trabajo es 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 verdaderamente pues de taquicardia hacer el trabajo en varias regiones del país y eso que nosotros vamos hacemos el trabajo y regresamos otra cosa es los que se quedan allá y esa parte me parece que hay que dimensionarla en su justo en su justa medida porque eso es lo que creo que no se alcanza todavía a percibir en algunos sectores de la población y de la clase política ni se diga si les parece entramos ahora sí al otro tema jessica sermeño nos hizo favor de pasarnos unos vídeos los vamos a estar pasando en off mientras abordamos el tema porque en todo este ruido porque también ha sido mucho ruido en todas estas vocales pues pasan las consonantes y las consonantes tienen que ver también con los migrantes lo que no se oye lo que no se ve lo que no se escucha y vaya que si es dramático lo que se está viviendo por ejemplo en tapachula esta desesperación que tienen pues migrantes ya de distintos de distintos países y va a gustar verlo en los en estos vídeos así que daniela pastrana cuál es tu valoración sobre esta situación que no termina de atenderse y que la autoridad en el instituto nacional de migración pues más que estarlo atendiendo pareciera pues un instituto que está fomentando fomentando el terror dentro de los migrantes a mí a mí me gustaría algún día que poder tener ese informe que hace como dos años nos ofreció el presidente el observador tener ahí al director del instituto nacional de migración en la mañanera porque claramente es un tema que se ha dejado de lado y se hablaba de la limpia de los agentes de activa había ya una limpia muy grande y había estaban cambiando a muchos agentes pero luego nunca supimos qué pasó y luego viene la pandemia y luego es un tema que creo yo que que importa poco a la sociedad porque tenemos tantos problemas todos los días que ya lo que pasa con los migrantes es un tema que siento que ganó una narrativa que era esta de que nos van a invadir y nos van a atacar y todos son malos y vienen y que y que el gobierno mejor se ocupe de lo que pasa con los pobres en méxico y no con los pobres de otros países y yo lo veo mucho esos comentarios en redes y realmente me parece preocupante porque siento que ganó esa narrativa que es falsa además o sea es falsa son países Haití esos países tan pequeños que aunque se vinieran todos pues creo que no llenan ni la delegación ni la alcaldía de de Cuauhtémoc y Benito Juárez juntas o sea y que nos van a quitar nos quitan se llegan por los peores trabajos o sea no no llegan a quitarnos no no van a llegar a competirle a Lorete Mola por su sueldo o sea no no es eso no o sea no es es esta inmigración que alguien decía no le tenemos miedo a los inmigrantes sino a los pobres porque es la migración de 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 los pobres la que aterroriza no entonces creo que como no hay mucha atención de de la mayoría de la gente pues pues las autoridades siguen ahí como de muertito con o sea nadando como así en en pues flotando en un problema que crece y crece y crece y se va haciendo pues pues una bomba de tiempo y que es cíclico y ahorita lo volvemos a ver con esto que está pasando en Tapachula se se cosieron los labios con lo que está pasando también en la frontera ahora también en Tijuana o sea la gente sigue saliendo eso ya lo hemos comentado en otros programas va a seguir saliendo la crisis climática está aumentando además las condiciones para que en muchos estados digo en muchos países se mueva la gente se van a seguir moviendo y la frontera en eeuu como en muchos países de europa pues está muy cerrada la política de separación de familias de eeuu es una de las cosas más inhumanas que yo conozco ya me parece atroz lo que hacen la 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 forma en la que regresan a las personas que han vivido ahí quizá 20 años y ya no pueden nunca regresar a eeuu y dejaron allá a sus hijos y a sus nietos o las personas que tuvieron a sus hijos allá ya son ciudadanos estadounidenses pero pues los deportaron y para que puedan recuperarlos de pronto ya dicen ah pues hasta que tenga el bebé 18 años y pueda saber si quieres si quiere tener a su si quiere conocer a sus padres biológicos sea unas cosas tan inhumanas que me parece atroz o sea me parece increíble pero la frontera sigue cerrada haciendo y eso decían pues que si era obama que si era trump que si era biden algunos lo hacen público otros son más discretos pero al final la frontera sigue siendo el mismo filtro que ha sido en los últimos 30 años quizá el mismo embudo méxico está en medio no sé cuál puede ser la opción la solución porque también abrir acá el espacio termina generando una una crisis muy grande y en los hechos méxico aceptado ser el país el tercer país seguro en los hechos lo aceptado la política de migración está en manos de la cancillería y el canciller pues tiene muchas habilidades y muchas virtudes pero la de los derechos humanos no es precisamente una de sus de sus pros de sus cualidades más importantes y pues lo que estamos viendo ahorita es una bomba de tiempo que no sabemos o yo no sé quizá jéssica que está trabajando mucho más directo ese tema nos pueda abrir luís pero yo no no me imagino a dónde podamos o sea cómo podamos vislumbrar algo que no sea pues una situación de terrorífica para los en adelante porque se ha dejado crecer y es una bomba de tiempo y nos va a reventar o sea cíclicamente cualquiera de estos días como ves el tema luisa evidentemente como comentaba antes de último ciclo de comentarios sobre el tema de los periodistas pues aquí tenemos una crisis humanitaria que no se le ha tomado la atención necesaria la comar recibió el año pasado más de 130 mil peticiones de asilo de refugio en méxico la comisión de ayuda refugiado cuando se creó la comar que con la gran crisis del pueblo ischil que escapó del genocidio de ríos mont en la guerra civil de guatemala en los años 80 hablaron de 40 mil personas y en su momento fue todo un mundo de personas las que dieron paso a la comar ahora hablamos de tres veces esa cantidad y las que y sigue contando y por un lado por ese lado tenemos también a una institución como esta rebasada y por el otro un cerco militar en la frontera sur y norte y por el otro también una disposición una abierta ya como abierto reconocimiento del presidente lópez obrador de que no va a permitir el gobierno mexicano que los migrantes lleguen a eeuu y se nota en la frontera norte la guardia nacional no deja que crucen la frontera cómo ves tú toda esta situación como bien dice daniela pastrana la bomba de tiempo ya está encendida y pues como bien decían también creo que es una situación generalizada en el mundo y es eso no es que nos moleste la migración es que nos molesta la migración de las personas pobres creo que nos molesta porque nos obliga a pensar porque hay gente pobre y hay gente que no es pobre y esto nos obliga a reconocer que nuestro privilegio está construido sobre la vulnerabilidad de otras personas no y es el caso creo de muchos países casi casi completos y eso es como parte de la ampliación de la discusión que creo que no estamos teniendo si la política pública inmediata porque obviamente es lo urgente salvar vidas digo yo no puedo ni voltear a ver la pantalla porque me da mucho dolor ver no a la gente pues lastimándose así pero pensemos que esta es una instancia bueno podríamos ir límite aunque seguro hay límites todavía terribles por todo lo que se ignoró antes no entonces creo que también nos obliga a reflexionar por qué tuvieron que llegar hasta este punto como sociedad que hemos estado ignorando al grado de que sólo la pues sí auto flagelación o la auto herida nos nos hace que voltemos a ver no y lo pensaba también porque justo tengo a mi hermana que está tratando de de mudarse está estudiando en en otro país y para la visa la visa es más fácil si le dan una carta de promesa de trabajo y entonces pensaba justo en lo que decías de las solicitudes a la comar de refugio no y de el porcentaje de personas argentinas o estadounidenses que obtienen papeles en méxico contra el porcentaje de personas originarias de honduras o el salvador que obtienen papeles y por qué creemos que entonces la vida humana debe medirse en función de su productividad es decir creo que el debate inmediato es por supuesto estas imágenes que estamos viendo la la reacción gubernamental pero creo que también es un momento en general en el que pues si esta conectividad y esta situación ya insostenible para tantas personas nos obliga a hablar de privilegio como tal de racismo de clasismo y de cuánto de nuestra omisión es cómplice de eso porque aparentemente quienes estamos aquí sentados y sentados no tendríamos digamos cómo direccionarnos directamente la culpa por estas crisis migratorias pero si lo pensamos bien toda nuestra vida está basada en la explotación no de ciertas personas y creo que también es parte de lo que tenemos que hablar porque hay gente que nace y muere en la pobreza no y es por la vida que estamos acostumbrados a llevar quienes tenemos privilegios entonces creo que sí hay que hablar de los momentos inmediatos pero también como de los sistemas que aparentemente vemos inquebrantables y que y que pues también tendrían que estar bajo el escrutinio público lo lo dejo ahí porque creo que la parte de esta problemática específica jessica la va a exponer de forma fantástica como como todas sus coberturas micrófono resto tienes tienes razón mi querida luisa con esa exposición que hace jessica pero también con lo que acabamos de escuchar me parece que estás tocando un punto neurálgico y que hay que hay que darle hay que atenderlo también si te parece y si les parece allí hay este vídeo el primero que pasaste leonardo donde está un migrante hablando con un magna voz porque lo que dice ahí me parece que retrata en mucho está este drama del que estamos hablando y es bueno también escucharlos directamente a ellos y después pues una una valoración de jessica salmeño vamos a escucharlo hemos buscado todas las salidas hemos marchado hemos hemos visto como simplemente el instituto nacional de migración se burla de todas nuestras acciones y por esa razón hemos decidido o sea pues continuar con las acciones y realmente nadie quiere comenzar una huelga de hambre que que este cosas tan drásticas como eso pero la verdad es que hemos hablado y no nos escucha hemos buscado se burlan de las mujeres y niños hemos dicho aunque sea migración no necesita una visa a una nada de la comar para dar visas realmente lo que necesitan es un poco más de humanidad anoche de nuevo nos decían fórmense levántese realmente es es cruel que la delegada simplemente pues no quiere escuchar estamos llamando al instituto nacional de inmigración a que se siente con honestidad que parece que falta en esta nueva administración que cumpla con sus promesas que busquemos realmente pero que sepamos que va a ser tienen las listas de toda la gente que estaba aquí ayer las aceptaron nos dijeron que las hiciéramos luego juegan y les dicen aquí a los compañeros que se formen algunos están ahí a los demás se hicieron entendemos que tienen algún trabajo pero si lo pueden resolver lo pueden resolver con qr es como lo han hecho las caravanas lo pueden resolver mandándolos a otro estado lo pueden resolver si hay un poco de voluntad y por esa razón nos vamos a a coser la boca quien comienza voy alguien que sepa hacer eso yo me perforaba la boca a ver la burla jessica cermeño ahora sí que tienes la palabra híjole es que el que habla en ese vídeo es irineo mujica que es el líder de una organización que se llama pueblos sin fronteras que ha sido varias veces señalado como el gran organizador de las caravanas de migrantes y y ha sido incluso ya cuando algunos sectores en la sociedad estadounidense ven que habla inmediatamente dicen no son los son los migrantes que están controlados por él pero siempre en cuando irineo habla y ustedes lo acaban de ver en este vídeo tiene un discurso muy claro no de que se podrían resolver las cosas si hubiera otro tipo de salidas yo yo quería hablar de este tema en este en este en este programa porque sí he visto en los últimos dos años prácticamente sí desde la llegada del presidente lópez obrador que se ha hecho un cerco mucho más grande hacia los periodistas creo que como en ningún otro tema esta alianza que siempre dice el presidente lópez obrador que se están muy bien con eeuu me parece que esta sí es una alianza que que ha dejado muchos muchas violaciones a los derechos humanos y y que me parece que que en este vídeo irineo lo expresa muy bien y además han hecho de todo para llegar a esta a estas imágenes que nosotros vimos durante dos semanas las dos semanas anteriores ha habido marchas en tapachula que son respondidas en las noches con cateos en cualquier lugar donde se quedan los migrantes cateos nocturnos que los detienen se los llevan a lugares obviamente totalmente hacinados todavía no hay manera de confirmar en qué condiciones están pero sin duda sí creo que podría haber y lo ha habido en algunos otros momentos por ejemplo la labor que hace la comar para tratarlos las las visas pues tendría que ser ampliada porque sí me parece que podría haber otras estrategias en lugar de tenerlos ahí y les digo por qué creo que es importante que haya otras estrategias para que se den una idea en enero pasado fueron detenidos y estas son cifras del instituto nacional de migración 16 mil 740 migrantes eso es lo que informó que es un incremento del 78 por ciento con respecto a enero del año pasado es decir no se ha frenado ni siquiera con este cerco que se ha hecho en méxico para apoyar al gobierno de eeuu porque eso es eso hay que decirlo así con todas las palabras no se ha frenado la migración y qué ha pasado pues obviamente como la migración no se frena de ninguna manera hemos visto ya y lo ha anunciado también el instituto como aparecen cada vez más ambulancias llenas de migrantes indocumentados que están siendo transportados hacia el norte cada vez son peores las condiciones de los migrantes que que van en estos tractocamiones en estos tráileres que además cada vez hay más casos de empresas bien constituidas que que utilizan esos camiones yo no digo que la empresa de manera tenga una política general para transportar ilegalmente personas no sino más bien que la corrupción en el sur del país es tal que algunos choferes a quienes tienen eso están ampliando eso también hasta en las motos que están apareciendo es decir cada vez más vehículos clonados que te deja ver que sin duda no está funcionando la manera de detener a los migrantes porque aún así se están pasando no aunque suban y suban suban los las estadísticas y sí creo que es muy triste que se tenga que llegar a este punto insisto después de dos semanas de marchas no porque obviamente la gente no decide coserse los labios pues de un día para otro no tiene que haber otras opciones que tenga antes que que por lo menos piense hacer otras acciones políticas otros movimientos bueno pues después de estas marchas llegamos a esto y sí creo que es como decía dan y un debate totalmente invisibilizado en la agenda en toda esta estridencia de de los de los debates otros debates que tenemos que tendríamos que hacerlo me parece que es por una por una justicia más allá y no inmediatamente catalogar todas las palabras de lo que dice irineo por ejemplo como si fueran algo para para hacer un movimiento general no a mí me parece que hay que hay mucha humanidad y específicamente si creo que el instituto nacional de migración ha tenido actitudes cada vez más sistemáticas yo no digo si más crueles o no pero si más sistemáticas de detención pase lo que pase y nada más quiero mencionar también que esto tiene que ver con las visas a los hermanos ecuatorianos colombianos que quieren venir aquí que ya prácticamente en próximos meses pasará con los colombianos también la actitud que tienen según varios testimonios la gente del instituto nacional de inmigración de muchos no centroamericanos ya cada vez más sudamericanos digo también los centroamericanos obviamente pero testimonios de venezolanos de colombianos que los detienen y ni siquiera los dejan salir del del aeropuerto por ejemplo aquí en la ciudad de méxico a pesar de que presentan todo de que presentan incluso recursos que dicen no yo vengo aquí como turista y te presento mi boleto de avión de regreso ha habido casos así y ni siquiera ellos los 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 han dejado pasar y el argumento es en este momento nosotros migración podemos hacer contigo lo que quiera porque es prioridad nacional eso es lo que le han dicho algunos entonces si me parece preocupante creo que tendríamos que hablar de este tema porque si se está haciendo una red de corrupción mayor ustedes saben a cada prohibición mientras mayor hay prohibición hay más caminos ilegales ocurren para esto y ya se están involucrando insisto hasta ambulancias este es me preocupa bastante y por eso quería yo presentarles esto aquí para para hablar de lo que está pasando no más allá de todas las peleas en palacio nacional o de lo que haga latinos no sino lo que está pasando en el país es que cada vez está más claro que me dijo adelante de ni la perdón quiero decir una cosa de esto último que acaba de decir porque creo que que a veces parece que repetimos como el diagnóstico porque es como cíclica una situación y de pronto dices que que podemos hacer nosotros y creo que eso es importante porque independientemente de que sea quien sea el dirigente que está hablando y eso yo ahorita que vi dije ese es irineo y claro la reacción inicial de todos la misma o sea de quien sea porque porque ya porque dices porque porque los expone a hacer este tipo de cosas que son horribles atroces y todo eso pero lo que hay que preguntarnos es que motiva a la gente o sea porque ante la falta de respuestas institucionales la gente tiene que seguir a personajes que a lo mejor tienen una serie de fallas limitaciones o lo que sea como irineo no porque lo tienen que seguir pues porque no hay respuestas institucionales ni del gobierno que de salida ni del gobierno receptor ni del gobierno de tránsito que ya es como el receptor o sea no hay es gente súper desesperada que llega a esos extremos y que sigue cualquier cosa que le diga quien sea que haga con tal de tener una opción entonces lo que yo creo que nos toca nosotros a nosotros periodistas a nosotros sociedad es impulsar o sea presionar para que este tema esté en la agenda política porque pues la o sea los políticos por sí solos no la van a traer porque es el tema de la la papa caliente que nadie quiere tocar porque porque es un problema complejo no pero entonces nos toca a nosotros presionar para que eso esté en su agenda y que les digan no es que si lo estamos viendo porque si no lo vemos nosotros y ahí dice pues dos semanas de marchas y quién se ha enterado no todos estamos hablando de lore no bueno hay que hablar de esto hay que presionar hay que poner ahí el foco y hay que estar diciendo pónganlo en la agenda porque porque no podemos un poco lo que decía luisa es o sea ver estas cosas inhumanas y cerrar los ojos pues es como quedarnos montados en nuestros lindos privilegios aunque sean poquitos porque también todos estamos muy amolados pero pues aunque sean poquitos esos pues montarnos en eso sobre las vulnerabilidades de otros es me parece lo más atroce bien nada más al final para decir que estas personas que se que se cosieron los labios si recibieron una una visa humanitaria gente que la gente que no se cosen los labios pues bueno se tardará más de un año a lo mejor en recibirla si es que la recibe nada más como colófona lo que decía antes es esa afirmación que haces que a eso sí se los dieron y a quien no se cosió no qué barbaridad es es verdaderamente grotesco saber o enterarse que hay que coserse los labios para que te den una visa humanitaria pues que inhumano no que inhumano esto que acabas de plantear y esa es precisamente la esencia de este espacio noticioso de momento colocar precisamente lo de abajo lo que no se ve lo que no vende lo que no es tan mediático pero que para nosotras y nosotros pues es sustantivo es fundamental y es estructural luisa cantú daniela pastrana jessica sermeño como siempre un escandaloso placer la gente celebrando muchísimo esta mesa gracias todas muchas muchas gracias cuídense mucho hasta luego cuídense gracias gracias y